El juez atento. Arrancan las competidoras. La partida es bastante pareja en la cuarta de hoy. Viene rápidamente la tordilla número dos, True to Herzl, a tomar la punta. Ataca por la baranda Cafila. Viene a buscarla y trata de pasarla. En el tercero se viene acomodando My Blue Bell, mientras que la número tres, Rennie Slady, está en la última colocación a unos siete cuerpos del primer lugar. Domina Cafila con William Antoyorgi. Saca ventaja de cuerpo y medio. Se la lleva a True to Herzl, que está en el segundo lugar. En el tercero, My Blue Bell a dos cuerpos y medio. Y en la cuarta y última colocación a unos seis cuerpos. Viene apareciendo la llegó a Rennie Slady. 24 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Domina la pupila de Manuel Vadilla. Cafila trae ventaja de cuerpo y medio sobre True to Herzl, que viene a buscarla por la parte externa. En el tercero viene apareciendo la francesa My Blue Bell, mientras que la irlandesa Rennie Slady está en la última colocación. Cafila se defiende en el primer lugar. Sigue la insistencia de la llegó a True to Herzl, con Abel Cedillo por la parte externa. En 48-3 para la media milla. El tercero para My Blue Bell, mientras que la llegó a Rennie Slady continúa en la última colocación. Cafila se defiende en la punta. La busca por la parte externa de True to Herzl. Está solamente tres cuartos de cuerpo. En el tercero exigido está My Blue Bell, mientras que Rennie Slady continúa última. Unos siete cuerpos del primer lugar a Cafila. Valientemente está adelante, pero ataca por la parte externa. La llegó a True to Herzl cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field. Está adelante Cafila. True to Herzl por la parte externa. Está a medio cuerpo y sigue insistiendo. Cafila se defiende en la punta con William Antoyorgi. Insiste True to Herzl por la parte externa que está desplazando con las gringolas negras. Y no puede parar. Una gran conducción de Abel Cedillo. Ganó True to Herzl. Segundo para Cafila. Tercero Rennie Slady. Último para My Blue Bell. Ayolord. 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 Ayol y a la tarifa кон supremacidad flipop wordt. Ayolord lo sobre média jer koncotters sei arenos ratitos. Ayolord de convictedков. Ayolord… Ayolord deidelity. Ayolord deladım Shut up Oh mi co